Gracias, gracias. En los estudios, compañeros de Abrecomoble, Televisión Digital, a esta hora nos encontramos aquí en el boulevard Vías Mackey, donde se ha generado un accidente. Podemos observar en este momento un vehículo pick-up, cabina sencilla, 4x4, ha quedado aquí en esta cuneta, aquí en el sector del boulevard Vías Mackey. Aparentemente el conductor del vehículo ha dicho que se le estalló una de las llantas y estuvo a punto de perder la vida, pero afortunadamente salió, podemos considerar casi ileso, solo con algunos golpes de consideración. En este momento le están brindando atención médica a los miembros de la unidad médica de emergencia del 911 en San Pedro Sula, que andan bastante activos a esta hora. Caballero, ¿cuál es su nombre? Bayardo. ¿Ballardo? ¿Con quién trabaja, Bayardo? Con José Juan Garnavati. ¿Se le estalló la llanta el vehículo? Se le estalló. ¿Y usted por eso fue que el vehículo quedó así? ¿Tiene fractura para México? No, tiene una serie de escorregaciones, lo que es en el brazo, entrebrazo, y presenta, neurológicamente está bien. Está bien. Bueno, Caballero, afortunadamente pues salió ileso, podemos decir, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. ¿Qué llanta él estalló? La izquierda, viniendo allá para acá. ¿La izquierda? Sí, la motorista. ¿No pudo controlar el vehículo? No, pudo. ¿Qué es lo que lleva en los tanques, en los golones? Hielo. ¿Hielo? Sí. ¿Su nombre completo me dice? Vallardo. ¿Vallardo qué? Palma. Palma. Vallardo Palma. Como pueden apreciar ustedes, Dora Carolina Jorge Ebonía, se salvó de milagros este caballero. Vallardo Palma. El vehículo le va cargado de hielo, lleva la bicleta, se le estalló una de las llantas y quedó aquí, en esta cuneta, pues prácticamente de lado quedó el vehículo. Afortunadamente pues está bien y está siendo asistido por los miembros paramédicos de la unidad de emergencia del 911 en San Pedro Sula, que están bastante activos en las últimas horas. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras y edición aquí desde el Boulevard Vía Mackey, en la presencia informativa y noticiosa, vuelvo a los estudios a esta hora.